Bueno, queremos conocer la postura, la opinión con respecto a la reunión que se realizó en el día de hoy, como vecinos y como comerciantes. Realmente es importante, es interesante poder movilizarnos como vecinos y comerciantes con algo así, que nos interesa a todos, realmente vale la pena. Buenas noches, sí, la verdad es que ha sido una reunión altamente productiva, estamos sorprendidos de la buena concurrencia de la gente, del interés de participar, porque verdaderamente es una problemática en la cual el vecino se empieza a sentir cada vez más vulnerable y donde evidentemente necesitamos encontrar mecanismos y articular mecanismos entre vecinos y entre las instituciones para poder brindar a la gente, al vecino, una sensación de seguridad cada vez mayor, ¿no es cierto? Cabe resaltar que esta reunión fue convocada por los mismos vecinos, ellos también estuvieron aquí presentes dando el sí a la unión y también el esfuerzo en contra de la inseguridad, pero ustedes son precandidatos, tienen la posibilidad próximamente si llegaran a ser elegidos por el pueblo de estar en el municipio, queremos conocer esa parte, ¿qué se puede decir? Muy buena pregunta, cuando fuimos invitados justamente estuve pensando, ¿qué decir, no? Porque es momento, la convocatoria fue con un objetivo pero que no se transforme en algo político, ¿no? Pero realmente fue muy importante, interesante y hemos opinado todos como vecinos, pero como futuros o como políticos o quizás si el pueblo decide nos toca estar, fue muy importante escuchar y hemos escuchado muchas opiniones y muy buenas ideas surgen en estos debates. Es interesante y uno puede capitalizar e enriquecer lo que uno podría llegar a aplicar en un futuro, ¿no? ¿Cuál de esas ideas, por ejemplo, le llamó la atención a ustedes como equipo de trabajo? Bueno, todos coincidimos en la importancia que tienen las cámaras, pero uno acá descubre que realmente es un iso la opinión, ¿no? Es de la gran mayoría en cuanto a las cámaras. De otra manera también articular en poder tener una base de datos de las personas que no visitan, las personas que vienen a la villa a trabajar acá. Es muy importante poder tener también todo ese material para poder controlar y estar controlados y poder avanzar como comunidad y la participación del vecino. También necesitamos la responsabilidad de los empresarios, de los propietarios de departamentos, de los hoteles, de los alojamientos, que la seguridad la hacemos entre todos realmente. Es algo compartido, más allá de la responsabilidad del Estado, que sabemos que está y que podemos mejorarla, que podemos ver algunas deficiencias, pero la seguridad en realidad la hacemos entre todos. ¿Está conforme con las resoluciones que se tomaron en el día de hoy? ¿Cómo, por ejemplo, reunirse, seguir hablando acerca de la temática y usar la tecnología? Sí, se habló mucho de la tecnología. Se quedó a hacer otra reunión y hoy tenemos una tecnología que es el WhatsApp, donde podemos hacer una red, una cadena, que simultáneamente, sin costo, podemos estar enterados o transmitir algún hecho o alguna cosa que nos llamó la atención o alguna sospecha que tenemos de algún movimiento raro. Podés comunicarlo a todos los vecinos, incluso a la autoridad policial. Doctor Zabaski, coméntenos, ¿es la primera vez que participa como vecino y ve este tipo de reunión pacífica, política, donde los vecinos realmente están preocupados por lo que está pasando en la ciudad? ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad no, ya desde que funcionaba hace algunos años el foro cívico habíamos tenido algunas intervenciones, especialmente por algunas denuncias puntuales relacionadas con distribución de droga y algunas otras cuestiones de inseguridad en adolescentes. Y es una problemática que nos preocupa. Y obviamente, como gestores de una idea política, de un plan político, es uno de los elementos clave en este momento. Cuando hablamos de ordenamiento urbano, cuando hablamos de ordenamiento territorial, tenemos que pensar que la seguridad forma parte de la estructura, así como las casas o los servicios o las calles. Y es un problema global, no solamente propio de nuestro pueblo. ¿Cuáles de las sugerencias, ideas o preguntas le ha llamado la atención por parte de lo que han dicho los vecinos en el día de hoy? En primer lugar, me gustó mucho la convocatoria de un vecino que llama a otros vecinos a actuar, a involucrarse y a pensar como vecinos, cómo hacer para prevenir los delitos, protegernos y participar. Eso me pareció extraordinario. Comentaba aquí que tuve la oportunidad de estar con el asesor de seguridad de Giuliani cuando era intendente de Nueva York. Y ellos decían que una de las medidas más efectivas que tuvieron para disminuir la delincuencia y bajar el delito en la ciudad de Nueva York fue precisamente la participación de los vecinos. El involucrarse de cada uno en custodiar su pequeño espacio y el espacio de los demás. Y esa fue una de las propuestas que más me gustó de aquí. Como vecinos, mirar un poquito al costado y ver qué cosas raras puede haber, qué rostros no nos resultan conocidos y están en alguna actitud sospechosa. Y establecer una red de comunicación que signifique una forma, digamos, piramidal de llevar la información a quien puede proceder o actuar. Lo otro que me pareció una idea extraordinaria es... Nosotros tenemos mucho personal que viene especialmente por las cuestiones de construcción y otras obras locales, que es un personal transitorio. Sabemos que muchas de estas personas incluso son desconocidas, vienen de otros lugares, comentaba el comisario Pitavino, de que algunos de ellos incluso están indocumentados. Entonces una de las propuestas que hicimos fue precisamente que esta gente sea... Que en primer lugar se genere una ordenanza municipal para que esta gente tenga que estar registrada. Que no se autoricen las obras o que no se genere el permiso para construir o lo que fuera, si es que la empresa no tiene a todo su personal registrado y con actualización. Eso a la vez va a generar el documento o el espacio jurídico para que la policía pueda actuar de hechos cuando necesite recabar datos de quienes están trabajando o qué personas están en nuestro lugar de vida. Especialmente para los que no están radicados aquí. Y como precandidato con su equipo de trabajo por el Frente para la Victoria, ¿cuál sería el ideal o por qué no el accionar ante este flagelo que afecta sin duda a todos? Sí, yo creo que esto trasciende lo político y me gustó escuchar que tenemos coincidencia con los otros movimientos políticos en cuanto a las ideas de seguridad. En primer lugar yo creo y creemos como Frente que hay que optimizar los recursos disponibles, hacer todo lo posible para que lo que ya esté funcionando funcione y funcione mejor, para aquello que de alguna manera puede involucrarse se involucre y a la vez hay que invertir. No nos olvidemos que nuestro pueblo tiene en algunos aspectos de manejo municipal la estructura de cuando éramos 1.500 habitantes pero ahora somos prácticamente 10.000 con una distribución territorial mucho más vasta y amplia de lo que era este lugar cuando se organizaron o cuando se generaron algunas de las normativas vigentes en cuanto a seguridad o a manejo. Hay que convocar a la gente que sabe, hay que convocar a expertos, hay que trabajar sobre la base. Nosotros tenemos una comisión de seguridad específicamente en el grupo de trabajo quienes tienen conocimiento incluso porque una de estas personas está dentro de la fuerza policial y la idea es fundamentalmente escuchar a los vecinos que son los que también ven las vulnerabilidades alertar sobre pequeñas conductas o inconductas que nos exponen a riesgo. Hablaba en esta reunión de la compra de aparatos o artefactos de sitios que de pronto no garantizan el origen o no sabemos de dónde vino o lo que se está comprando y estamos tentados tal vez por el valor o por el precio pero no pensamos que eso puede ser un elemento que fue robado o que es resultado un ilícito. Creemos sí definidamente que gran parte de las personas que operan dentro del ámbito delictivo viven en la villa. Nos acostumbramos a pensar que vienen de afuera y que son los de afuera pero me parece que nosotros tenemos acá delincuencia local que debe ser de alguna manera identificada y puesta en el lugar que le corresponde, que es detrás de las rejas. Y de alguna manera también se habló mucho del Consejo Deliberante, los proyectos de ordenanza, las regulaciones en cuanto a seguridad y también otros ilícitos. Sí, en primer lugar creo que debemos reactivar el funcionamiento de las estructuras vecinales. Las unidades vecinales deben volver a trabajar con mucha fuerza, incluso tener de alguna manera y eso lo proponemos desde nuestro frente el presupuesto participativo, que toda idea o toda gestión que ellos produzcan tenga algún apoyo económico desde el municipio. Y obviamente esto también va a involucrar a los vecinos locales en cada regional o en cada vecinal conociendo su realidad y sus dificultades, incluso las vulnerabilidades. Eso va a permitir que actúen y que den ideas mucho más específicas a la hora de poder actuar en forma preventiva, que es lo que podemos hacer los vecinos. Para eso el municipio y el Consejo Deliberante tiene que generar el documento legal que permita accionar a los vecinos y a la vez fundamentalmente a la policía. Lo que decíamos recién, si el municipio no exige un registro a los empleados que vienen en forma transitoria, poco puede hacer para observarlos, detenerlos o pedir alguna forma de control.